Bien, este es el armado de los Combiner's Wars Technobox para fusionarse en el Gestalt llamado Computron, esta vez con la versión de Hasbro, que viene con unas adiciones bastante interesantes. Bueno, ya los he transformado todos en sus piezas respectivas para no perder mucho tiempo y vean el producto final, como es que queda. Tenemos como cuerpo principal la Scattershot, me encanta verdaderamente los colores que le ha puesto Hasbro, hay bastante policromía y balance de colores entre lo que es este color guinda, celeste y este color heliotropo que le pone en el pecho, más este rojo, hay policromía. En la parte posterior, bueno, se puede ver el plegado de la nariz de Scattershot, así que, bueno, y la cabeza, ¿no? Tenemos también al otro integrante, sería el pie izquierdo a cargo de Lightstead, ¿no? Bueno, y que viene con su aditamento, que es un pie, un pie verdadero, no un pie garra, sino un pie verdadero, lo cual lo hace bastante interesante. El pie, bueno, ese es el pie izquierdo, el pie derecho sería de él, ¿no? Y ese es el pie izquierdo de él. Sería NOSCOM, ¿no? Que es el más polémico, porque verdaderamente, pues, es un remolde bastante descarado de lo que es este, el COMBATICOMS, de BRUTICUS, en la misma posición inclusive, ¿no? Pero bueno, igual hace las funciones, tiene con su propio aditamento de pie, ¿no? Que también es genial, porque tiene para inclinación y tiene para giro, ¿no? Y tiene una inclinación de ratchet, lo cual lo hace bastante posable. Tenemos también STRAFE, que es el brazo izquierdo de COMPUTRON, ¿no? Y lo interesante con STRAFE es que viene con dos aditamentos, con dos componentes más, que en este caso sería SCRUNGE, ¿no? Que es un personaje que apareció de manera bastante breve en los cómics de Transformers, ayudando a Blaster para recuperar importante información para los Autobots, ¿no? Que estaban aún en guerra en Cybertron, mientras que Optimus estaba en la Tierra combatiendo con los Decepticons, ¿no? O sea, y bueno, en Cybertron, los Autobots no sabían realmente qué había pasado con su líder Optimus y los demás, y bueno, SCRUNGE es el que les da la bicha información. No tiene nada que ver con COMPUTRON, en realidad, en los cómics no aparece en ningún momento al lado de COMPUTRON, es más, COMPUTRON no aparece en los cómics, solamente aparece en lo que es la serie de animación. Hay un detalle, y es que es el mismo molde de nuestro amigo COSMOS, y es por eso que voy a colocar a COSMOS en lugar de SCRUNGE, y es más, yo sugiero que lo coloquen porque hay un buen balance de colores entre COSMOS y su contraparte en el otro lado del brazo, que es el brazo derecho, donde tenemos a Osterweaker, ¿no? Donde tenemos el color verde también en lo que es el UNICRUS, y parece que lo hubiese pensado en algún momento colocar acá el verde para que haya un balance, ¿no? En cambio, el amarillo como que no, así que yo no le voy a colocar a este, le voy a colocar a COSMOS, que venía con su Minicom, bueno, esta es la versión Takara, la versión Takara no venía con Minicom que se transforma en arma, pero en la versión Hasbro sí viene con un Minicom que es idéntico al Minicom que le han colocado a SCRUNGE, solamente que en color blanco y en forma de transbordador espacial, que me parece mucho más lógico. No lo he conseguido, lo voy a conseguir, pero lo que sí es cierto es que le voy a colocar a COSMOS en lugar de SCRUNGE. Ahora, hay un detalle que les tengo que decir, y es que normalmente no se puede colocar a COSMOS en el brazo. ¡Ja, ja! Los de Hasbro pensaron en todo. El hoyo de SCRUNGE es mucho más grande que el hoyo de COSMOS, por lo que tuve que utilizar esta herramienta para escarbar en el hoyito, ui, suena medio raro, en el hoyito de COSMOS, hasta hacerlo un poco más grande y que pudiera entrar en el PIN, en el PORT de STRAFE, ¿no? Entonces, este, ojo al piojo con eso, ya lo dije. Y bueno, vamos a proceder al armado y vamos a ver qué tal se ve. Comenzando, ¿no? Con los pies, ¿no? Debo decir una cosa muy interesante, y es que noto, a diferencia de los combiners que venían sueltos, en este noto bastante estabilidad, bastante firmeza en sus uniones. O sea, genial eso, ¿no? Me parece. Es muy firme, realmente. Me parece que el que haya venido como un GIF Box Set, porque esto viene todo junto, no viene por separado, sino viene todo junto, le da un plus, ¿no? Le ha dado un plus al momento de lo que es el control de calidad. Entonces, este, en realidad, o sea, bueno, vamos a colocar esto un poquito más abajo y vamos a apuntar la cámara un poquito más arriba para que podamos ver mejor en todo su esplendor a nuestro amigo CompuTron. A ver, vamos a alejarlo un poquito más para atrás. Tampoco. Ya tenemos que alejarnos nosotros, entonces. Ahí está. Un poquito más. A ver, ahí, ahí, ahí. Ahí podemos. Ahí tenemos una vista, bien. Vamos a colocar otro brazo, finalmente, ¿no? Este, el brazo de After Breaker. Que yo recomiendo que lo coloquen así, ¿no? No que lo coloquen así como lo recomiendan en la figura, hacia afuera, ¿no? Está todo bailando. Yo lo recomiendo, sí, realmente. Es mucho más práctico. Vamos a ver. Ahí está. Firmemente atado. Ahí está. Y ahora vamos a colocar a nuestro amigo Cosmos. Uy. Se quiere ir para atrás. No te vayas para atrás, muchachón. Ahí está. Ahí está. Vamos a controlar un poco las piernas para que sea más, para que sea un poquito más firme la postura. Una mayor base de sustentación. A ver. Problemas de grabar en vivo. Ahí está. Te caíste, computrón. No computaste bien eso. Computrón, ¿por qué haces esto en vivo? Computrón, ¿no ves que estamos de punta a punta? Ya. Uy. Es bueno, las orejas se le han puesto para atrás. Pero se lo podemos volver a colocar. Ya está. Este, vamos a subir un poquito esto. Sí, sí, sí. Vamos a bajar esto un poquito para que podamos tener una mayor, un panorámico mejor. Ahí está. Parece que eso es una mejor vista. Bien. Bueno, en realidad el ojo de pez no le hace ninguna justicia a las proporciones. Es muy bien proporcionada la figura. Ahora vamos a colocar al amigo Cosmo que con tanto esfuerzo hemos tenido que escarbar en este hoyito que era más pequeño que este hoyito que venía en Scrooge. Y le vamos a colocar este minicón temporalmente hasta que tenga el minicón original que ya lo voy a conseguir del propio Cosmo. Lo colocamos acá, así. Y ahora lo colocamos en este pin que está acá, ¿no? Para formar la figura. Aunque inclusive sin el minicón este. Se lo quitamos. Y quedaría genial. O sea, solamente Cosmo solitos ahí. O sea, está muy, muy genial. Hace un buen balance de colores. Entonces acá. Aperturamos un poquito. Flexionamos. Aperturamos un poquito. Flexionamos. Esto. Acá, bueno, tiene razón con la llanta. Entonces. Ahí está. Entonces al costado se puede ver, pues, este, ¿no? Cosmos bien colocado. Yo lo dejaría así. Bueno, la llanta tengo que ponérsela para el costado. Ya me di cuenta. O sea, ya sé por qué es que lo habían colocado de esa forma, ¿no? Para que no interrumpa con los movimientos, en realidad. Entonces, ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Bien. Ah, falta su arma. Bueno, un detalle. Yo pensé que las manos eran articulables. Porque las vi con... Pensé que no eran... Bueno, está bien. No son la mano-pie-garra que siempre viene a costumbre. Pero pensé que eran articulables. Por un momento. Pero no. No son articulables. Siempre están cerradas en forma de puño. Y viene con un puerto para colocar el arma que es idéntica a la de Cyclonus. A excepción de que se le puede colocar acá, ¿no? Este, otra arma más, ¿no? Vamos a colocarle su arma acá. Derecha, sí. Diestro. Ahí está. Listo. Entró. Y ahora sí. ¿No? Esto es. Eso sería el armado de nuestro amigo Computron. Esta vez con Cosmos y no con Scrunch. Creo que voy a vender Scrunch. Este... Le podríamos colocar el minicón. Le voy a repetir. Pero estaría demasiado sobrecargada la figura en realidad. O sea, tendría que un cacho más, ¿no? Realmente creo que con Cosmos es más que suficiente. Más bien, esto lo podría utilizar para fundirlo con el arma. El arma principal que tiene unos puertos para colocar, ¿no? Este... De repente, en lugar de esta arma, lo podríamos colocar la... Este... A ver, vamos a ver. En lugar de esta arma, le colocamos este... El minicón de... El minicón de nuestro amigo Cosmos. Bueno, de Scrunch. El de Cosmos es blanquito, ¿no? Y... Ya. Le colocamos acá y bueno. Se vería más o menos bien, ¿no? O sea, ahí está. Ahí se vería bien. Se ve un poco medio raro esta parte. Es por el ojo de pez. Le vuelvo a repetir. Lamentablemente, esta cámara... Tiene ese defecto que es panorámica, pero es ojo de pez. ¿No? Entonces, ahí tenemos... Ya nuestro amigo... Computron completamente armado, ¿no? Y, bueno, las ventajas son las que les refiero, ¿no? O sea, el color en realidad es genial. Me parece que hay mucha policromía en este cómputron en lugar del cómputron de Takara. Que es más bien casi todo rojo y blanco, ¿no? Muy plano, me parece, en cuestión de colores. Pero bueno, Takara tiene lo suyo y este también tiene lo suyo. Así que, nada. A mí me encanta el mío. Me imagino que a los que tienen su Takara les encantará el suyo también. Así que, nada más. Eso sería todo. Un pequeño consejín para que pongan al amigo Cosmos en lugar de Scrunch, que es demasiado amarillo. Lo veo demasiado descargado, ¿no? Y nada más. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este armado de cómputron. Y como siempre les digo, mi pérdida es su ganancia. Esta es mi vida en Leeds. Si les gustó, denle like. Y será hasta una próxima revisión. Gracias.